Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena de los mensajes de tu cuerpo y hoy quiero hablarte de cómo nos habla el zumbido izquierdo. ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un pitido o un zumbido en el oído izquierdo? Y recuerda que si quieres aprender a interpretar tus síntomas con la técnica ATS puedes hacerlo a través de los vídeos del canal y usando mi libro Aprende a interpretar con amor los mensajes de tu cuerpo, que podrás encontrar en mi página web losmensajesdetucuerpo.com. Y nada, ¿qué es lo que nos dice nuestro zumbido de oídos izquierdo? Puede ser un pitido, puede ser un zumbido, le puede ser puntual, un pii y luego parece que se va, puede que se quede, puede ser un ruido así como de estática, pero más o menos el mensaje es el mismo, ¿vale? Puede tener matices, pero en general lo importante es quedarse con la esencia del mensaje. El zumbido, en cualquier lado, nos va a hablar siempre de ruido mental, nos va a hablar de que estamos con la mente muy activada, pensando, preocupándose, analizando, ¿vale? Es como cuando cogemos un ordenador y le ponemos a funcionar y le pedimos muchas tareas y está ahí como, y se satura, ¿no? Pues la saturación mental se manifiesta en forma de zumbido o pitido y concretamente cada lado pues tiene su significado, ¿no? El lado izquierdo está relacionado con la polaridad negativa del alma. El alma tiene dos formas de expresarse, o bien la del lado derecho que es la de dar, la de irradiar hacia afuera, y la del lado izquierdo que es la de absorber, la de recibir o la magnética, ¿vale? Esto nos habla de que cuando pitido en el lado izquierdo nos está hablando de que nos estamos yendo con la mente y su ruido y sus pensamientos hacia el lado izquierdo, que es el lado de la separación, ¿vale? Es cuando el alma se está alejando del camino del amor, que es el camino radiante, el de ser un sol y sentirte conectado con todo y entender que todo es amor, que todo lo podemos abrazar, que todo lo podemos aceptar, tanto fuera como dentro. Y nos estamos yendo con nuestra mente hacia el lado de la polaridad negativa que es la de la separación, en la que elegimos separarnos de todo, sentirnos solos, sentirnos aislados, sentir que la vida es un lugar que da miedo, que podemos sufrir daño, ¿vale? Eso es elegir con nuestra mente la separación, ¿vale? Entonces siempre que tengas un pitido o zumbido en el lado izquierdo, mira a ver qué estabas pensando o qué preocupaciones tienes recientes, porque a lo mejor tienes muchas y se han acumulado, y a lo mejor tienes que ir buscando entre ellas hasta que encuentres la que es o a lo mejor son todas ellas, ¿vale? Tienes que ir cambiando esas formas de pensar distintas que tienes dentro de ti, ¿vale? Pero busca en qué te estás yendo hacia el miedo, hacia la separación, hacia no creer en el amor, hacia no creer que lo que la vida te pone delante es bueno o válido, aunque a veces sea difícil de aceptar o de entender o te produzca movimientos emocionales o distorsiones o cualquier cosa. ¿De qué forma lo estás criticando o juzgando? De tal forma que te hace separarte de eso que te está pasando, separarte de tus sentimientos verdaderos, separarte de otra persona porque te asusta, separarte de una situación que te ha puesto a la vida, un trabajo nuevo, una persona nueva, una situación en la familia que a lo mejor te da miedo y te has separado, ¿vale? Lo que nos invita el amor siempre es a abrirnos, a dejar que la vida nos atraviese, que la experiencia pase a través de nosotros y que nos enseñe algo, ¿vale? Y el pitido es, estás hiperactivando la mente, atención, no te vayas hacia la separación, vuelve al amor, ¿vale? Entonces siempre busca hacia dónde te estás yendo, hacia esa separación, hacia ese control a veces de no, tengo que controlar y que todo esté controlado por mi mente, hiperactiva. Pues no, voy a parar la mente, voy a soltar, voy a observar, voy a ver qué me está mostrando la vida y de ahí irás sacando cuál es el mensaje porque seguramente te pide una acción, ¿no? O una no acción. A lo mejor tú quieres salir corriendo de una situación, como me ha pasado a mí en el pasado, y el pitido te dice, no, no, te estás yendo de esa situación por miedo, porque te estás creyendo que ahí no hay amor y sin embargo sí que hay amor, así que quédate aunque te remueva y te dé miedo y mira a ver qué puedes aprender de esta situación. O a veces puede darte por otros motivos, ¿no? Pero siempre van a estar relacionados con que la mente se está yendo hacia la separación, hacia la polaridad negativa y se está alejando del camino del amor, que es lo que en este caso, desde esta interpretación, pues te estaría diciendo tu cuerpo y tu alma a través de tu cuerpo. Así que nada, ya sabes que si te pasa, mira a ver qué tienes que hacer para volver al amor, para volver a abrirte, a estar presente, a abrazar lo que te sucede y verás que hay un camino y el zumbido o pitido se puede quitar. Yo me lo he quitado muchas veces y he visto a muchas personas quitárselo, así que no te preocupes, se puede hacer, se puede quitar y solo tienes que ir volviendo a afinar tu mente, parando su ruido, relajando el procesador y volviendo a confiar en la vida, volviendo a confiar en que el amor guía todo, en que todo está sostenido a través del amor, en que puedes elegir un camino de amor que casi siempre es eso, es aceptación del otro, de mí, de la situación y desde ahí pues ir eligiendo cómo manifestar ese amor hacia afuera. Y nada, espero que te sirva. Como siempre tienes más información sobre este y otros síntomas en mi página web losmensajestetucuerpo.com donde podrás ver mi libro y otras cosas que comparto y si quieres ver más pues también puedes hacerlo en mis redes que suelen tener, Manuel Requena, los mensajes de tu cuerpo. Como siempre espero que te sirva y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!